Muy buenas noches mi gente, bienvenidos fanáticos de la casa del mundo extremo de la XWA, muchas cosas están sucediendo en esta compañía, que es esto mi gente, el mini jefe y Michael Tauro. Primero que todo, yo vengo aquí a traer un nuevo luchador que tiene mucha experiencia, él se llama el chamán, un nuevo integrante de la tropa de jefe John Rodríguez. ¿Y esta persona para qué duda la trae? Este es el nuevo integrante de la tropa, el chamán, que viene a retar al señor Lunova por su campeonato. ¡Ey, ey! ¡Apártelo, ey! ¡Ey, ey! ¡Oye, espérate, espérate que yo no soy Lunova! ¡Ey, ey! ¡Este dice! ¡Ey, ey! ¡Oye, ey! ¡Oye, ey! ¡Oye, espérate! ¡Tú tienes que controlar al Lunova! ¡Ey, no puede escuchar! Es el maldito nombre de Lunova, porque le va a destrozar aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Santo Domingo, en cualquier lugar que se encuentre, lo va a destruir! ¡Porque él me lo prometió! ¡Esta máquina que yo tengo aquí! ¡No hay quien le gane! Bueno, mi gente, esto se ha vuelto un reto muy difícil para nuestro campeón de la XWA, Lunova. Estemos pendientes para la próxima cartelera de la XWA. Vemos que el señor Chapán es una persona muy peligrosa. Así que, pendientes, hasta el próximo evento de la XWA. Hola.